Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues tal y como lo acabamos de apreciar en la nota anterior, por fortuna se logró dar con la liberación de este ganadero que pretendía ser secuestrado y que había sido plagiado en zona urbana del municipio de Ocaña. Este tema tiene preocupado al alcalde municipal, el abogado Jesús Antonio Sánchez Clavijo. Si bien es cierto que ha destacado la labor oportuna y la acción rápida de las autoridades para lograr el rescate de tres ciudadanos que han buscado ser secuestrados en el municipio de Ocaña, también exigió mayor compromiso por parte del gobierno nacional para que cumplan los compromisos que se pactaron en los consejos de seguridad. Acá en Ocaña, gracias a Dios, no tenemos en este momento secuestrados, se han dado las liberaciones, se han frustrado cuatro secuestros, pero es inconcebible que un secuestro de esta naturaleza se dé en la parte céntrica de nuestro municipio, que otros secuestros se haya dado en mediaciones del batallón Santander, que son situaciones que en verdad nos preocupan. Al margen de esta información, pues hay que indicar que una líder social fue asesinada la noche anterior en el municipio de Ocaña. Joana Quintero Pabón, de 32 años de edad, lideraba un proceso de vivienda en el municipio de Ocaña. El reporte lo da a conocer el coronel Carlos Arabia, comandante del segundo distrito de la policía. Junto con policía judicial, estamos haciendo las averiguaciones. Ella era la representante legal de unos predios que en el momento están invadidos. Al igual que este hecho de sangre y los demás casos que se vienen presentando en el municipio de Ocaña en temas de homicidio, también de extorsión y de hurtos, pues el personero municipal ha rechazado cada uno de estos actos violentos. Pide mayor apoyo de la comunidad y también de las autoridades en el departamento norte de Santander y también en el país. Hacerle un llamado a la comunidad a decir que por favor entendamos que debemos hacer llave con las autoridades para entregar información y que estas personas sean capturadas. La personería municipal ya en nombre de todos los ocañeros se encuentra de luto con la muerte de Joana Quintero el día anterior. La verdad que es un asesinato que nos tiene muy movidos. No podemos permitir que nos arrebaten los líderes sociales de esa manera. Lo cierto es que los hechos de violencia han aumentado en las últimas semanas en la provincia de Ocaña y esto lo ha dejado ver los asesinatos de los policías en diferentes municipios que conforman esta región de norte de Santander y también los casos de secuestro que se han presentado en el municipio de Ocaña. Junto a esto, los asesinatos y los casos de hurto. De momento la información que les presentamos a esta hora desde el municipio de Ocaña, las imágenes fueron de Neiser Velázquez y el informe de Cristian Santiago.